Si bien es cierto, uno de los principales problemas que aqueja la sociedad es el consumo de alcohol y drogas. Es una problemática que se hace latente en muchas personas y que cada vez más requiere ser analizada y considerada de vital importancia. ¿Cuál es el aporte de las autoridades de salud ante este inconveniente? Una explicación más detallada nos lo da la doctora Mayra Elizalde, psicóloga del Centro de Salud de Portobelo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la apertura. En realidad el Ministerio de Salud Pública a través del proceso del nuevo modelo de atención integral en salud mental crea un nuevo programa. Este nuevo programa está asociado básicamente al tratamiento que se tiene que seguir con las personas las cuales tienen un consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas. Tomando en cuenta de que a veces la situación genera muchísimas cargas emocionales y además de eso desencadena varias situaciones un poco tensionantes para la población y la comunidad, este programa va a ser ofrecido en el primer nivel de atención, quiere decir en los centros de salud donde le damos la atención primaria, lo que conlleva el tratamiento y prevención. Básicamente el paciente o la persona que desea seguir este tratamiento debe tener una evaluación inicial. Luego de esta evaluación inicial nosotros colocamos al paciente de acuerdo al tratamiento que sea el más adecuado. El tratamiento de salud puede ser tres tipos, el tratamiento ambulatorio, el tratamiento ambulatorio intensivo y también podríamos contar con el internamiento en un centro especializado para el tratamiento tal cual lo habíamos llamado. Esta situación se la genera de acuerdo al hecho de la voluntad que pueda tener la persona a acudir. Obviamente no vamos a etiquetar ni poner ningún estigma social sobre la situación del alcohol ni de las drogas, pues ya conocemos que eso, sabemos que es una problemática. Obviamente hay que hacerle diferenciar ahí a la persona, pues de que esta es una situación que se trabaja completamente en conjunto. Puede ser que dentro de las consultas se requiera el tratamiento o las conversaciones y sensibilizaciones a nivel familiar, pero eso ya viene dándose en el proceso. El primer paso siempre va a ser la evaluación inicial para ubicar al paciente de acuerdo al tratamiento. Es por esto pues que toda la unidad operativa conoce ya la manera en la que vamos a trabajar e ir elaborando estos diferentes tipos de tratamiento. Depende de la evaluación, como les había comentado, pues vamos a identificar cuál es la necesidad en realidad del paciente. Si tiene que acudir aquí o tiene que acudir a un centro de ambulatorio intensivo, que es el que nos encontramos con los centros de salud tipo C, como conocemos, pues aquí tenemos el centro de salud tipo B. Obviamente, pues en el caso de que la persona tenga que viajar, pues tendríamos que igual acomodar esa situación para realizar de la mejor manera posible aquí. Y, qué sé yo, tal vez enviando referencias o controlando los exámenes necesarios de acuerdo a la circunstancia en la que se encuentran. Vamos a tratar de arreglar, tratar de arreglar la situación desde este primer nivel y generar todas las herramientas posibles. Tratar de dar las mejores opciones para poder generar una respuesta inmediata. La manera de poder contar con este tipo de servicio es fácil, pues no se necesita de mucho para obtener este tipo de ayuda. A partir de este año, bueno, en realidad desde el año pasado, en octubre, nosotros entramos al sistema de agendación, que es el call center mediante el 171. En realidad es un proceso bastante satisfactorio que nos evita las largas filas, la espera. Entonces, de esta manera la persona pudiese agendar, pero si desean conocer un poco más del tratamiento de manera inicial, pueden acercarse a mi consultorio. Yo estoy aquí los días lunes, martes y miércoles, desde las 8 hasta las 4 y media. Igual, este es un espacio bastante social. Si nosotros trabajamos en conjunto y la persona o la población quiere acercarse acá, que sé yo, algún familiar o un amigo, y pudiéramos realizar una visita domiciliaria, pues también se lo puede hacer, pero siempre con coordinación y con responsabilidad. Sí, porque si nosotros trabajamos a nivel intrasectorial o no trabajamos en conjunto, pues es muy pocos los resultados que vamos a obtener. Igual, pues todo depende de esta situación y del trabajo que se atorgue con el paciente. No se puede generar falsas esperanzas a los tratamientos, pero sí podemos decir a la población que hay una opción más que se puede tal vez realizar. Igual, toda esta planificación, aparte del trabajo en conjunto que se genera desde el profesional y la familia, es una situación bastante intersectorial. Quiere decir que le compete a toda la población. Es por esto, pues que en las próximas semanas vamos a tratar de hacer una reunión un poco más abierta hacia todas las autoridades competentes del Cantón para poder trabajar de la mejor manera, porque desde nuestro espacio, pues está la relación terapéutica, el espacio que se genera, pero ¿qué va a pasar luego de que la persona pueda haber superado su situación? Es necesario, pues también observar todo eso para sobre todo mantener el espacio que se ha ganado, porque quizás al llegar nuevamente esa persona a la sociedad pueda retroceder mucho. Entonces, todos los años que trabajamos a nivel intersectorial podemos generar una respuesta de muchos factores.